Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si se le está dando bien, si le está dando mal Vamos a ver qué opina ¿Qué tal se te está dando la mañana en este circuito? Bueno hombre, yo creo que bien Pero eso se lo tendríamos que preguntar a Ángel Que es el profesor y el que tendría que decirlo Pero yo la experiencia muy bonita Y más gustándote ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.